¡Suscríbete al canal! 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 Es mejor morir La droga se sube a mi cabeza Borracho y perdido ahora estoy Me siento cansado y olvidado Esculpiendo todo lo que soy De corazón, en mi interior Prefiero soñar que morir La droga se sube a mi cabeza Borracho y perdido ahora estoy Me siento cansado y olvidado Esculpiendo todo lo que soy De corazón, en mi interior Prefiero soñar que morir La droga se sube a mi cabeza Borracho y perdido ahora estoy Me siento cansado y olvidado Esculpiendo todo lo que soy De corazón, en mi interior Prefiero soñar que morir La droga se sube a mi cabeza La droga se sube a mi cabeza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dolorosos pedazos de recuerdos, dolorosos pedazos de melancolía, caen sobre mi cabeza acompañados de soledad, que dejo en tu presencia y a mí en esta espera. Piso los cristales rotos, que dejo tu corazón al caer, al caer. Soñando aún te llevo, soñando aún te llevo en mi ser. En mi ser. Para que me haga compañía, porque al quedarme acompañada de mi soledad. Porque aún no puedo creer, que necesito hasta tu ausencia. Tu ausencia. ¡Suscríbete! Y son los cristales rotos, que dejo en tu corazón al caer. Soñando aún te llevo, soñando aún te llevo en mi ser. Para que me haga compañía, porque al quedarme acompañada. ¡Suscríbete! 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 Anocheciendo me estoy muriendo Este momento ya no lo entiendo Anocheciendo me vivo un cuento Dejando al aire nuestros recuerdos Esos tatuajes que llevo dentro que quisiera borrar Anocheciendo me vivo un cuento Dejando al aire nuestros recuerdos Esos tatuajes que llevo dentro que quisiera borrar Blah, blah, blah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!